Lizeth Escalante, miembro de la Coordinadora de Mujeres Rurales, afirma que las cenizas que emanó el volcán San Cristóbal vienen a afectar las parcelas agroecológicas. Las plantas tienden a secarse y los frutos prematuros se caen. La salud afecta, además fue como lluvia, pero al mismo tiempo como que era que estaba brisando y al mismo tiempo había mucho viento, entonces se metió a las casas y quedó pegado en el zinc, en los árboles. Y afecta a las parcelas agroecológicas, por ejemplo, porque como esa ceniza del volcán trae sales minerales y a veces no es adecuado que le caiga a las frutas, entonces las plantas a veces tienen problemas que se empiezan a secar. Pero además de eso, los frutales, si tienen las semillas, los frutos pequeños, entonces se caen prematuros. Y además de eso, pues que en Pozoltega después llovió y entonces era, claro, la ceniza, era lodo lo que caía del tejado de las casas, ¿verdad? Le afecta a los aguacates, a los mangos, a los nísperos, zapotes, todo lo que es frutal. A los cítricos no le afecta mucho, pero sí al aguacate, el nancite, todo este tipo de fruta. Escalante agrega que unas 45 productoras de la zona de Occidente con la falta de agua, ya que el manto acuífero se baja. Eso hace como son pozos hechos a manos, artesanales, entonces se secan y eso afecta a que las mujeres no tenemos suficiente agua para regar nuestra producción de apante, pues de verano, porque se hace con riego. Entonces, por ejemplo, una tierra colectiva que tenemos de la cooperativa, estamos pensando de que no nos va a dar suficiente agua para regar, como se tiene que regar una plantación de plátanos que tenemos. Entonces es que lo tenemos que hacer por estaciones, regar primero, esperar que vuelva a subir el agua al pozo y después volver a regar. Tenemos en el Ojo de Agua y el Rosario, son entre 40 mujeres en las dos cooperativas también. Noticias 12, Darlen Tellez.